Ok, aquí dice A mayor que 1, pongámosle 2 a A X es mayor que 0, pongámosle 1 a X Y hacemos la función, ¿qué tenemos que buscar? Que era calculadora nos dé entre 0 y 1 Entonces vamos a hacer alfa a exponente alfa a X Eso me da 2, 2 está entre 0 y 1, falso Ok, con esta, dice de 1 más infinito que A está de 1 más infinito O sea, A vale 2 Y X es mayor o igual a 0 Agarremos el 0 Porque cuando dice mayor o igual Agarremos el igual Y hacemos la función A a X me va a dar 1 1 es mayor a 0 Si, ¿verdad? Por lo tanto es verdadera Entonces en este caso sería solamente la opción 2 La correcta, ¿ok? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.